Diputada Camaño. Presidente, a mí esta sesión me recuerda la sesión en la cual 14 mujeres en este mismo recinto nos paramos frente al tratamiento del presupuesto a las 4 de la mañana de todos los partidos políticos y decidimos lo que decíamos que defendíamos, condicionamos el presupuesto de ese año a la posibilidad de tratar el cupo del 30%. Si nosotros a las 4 de la mañana no nos hubiéramos parado todas las mujeres y especulado con el quórum, seguramente muchas de las mujeres que hoy están acá y en el Senado no estarían, porque lamentablemente nuestras luchas no son quiméricas, las luchas de las mujeres no son un relato, no es una quimera, es una realidad. Nosotros no estamos acá haciendo ninguna fantochada, estamos, y lo vamos a decir con todas las palabras, aprovechando una oportunidad histórica para poder sacar la paridad que tanto pregonamos las mujeres que estamos en este recinto que queremos. Señor Presidente, no me extraña la actitud que toman las mujeres del bloque de Cambiemos, porque en la provincia de Buenos Aires también se hicieron discursos, también se votó una paridad, también tenemos una mujer gobernadora, pero a la hora de las listas cualquier artilugio surtió efecto para que algún juez amigo arregle las listas y en las listas de Cambiemos no haya paridad. Nosotros vamos a acompañar, señor Presidente, la posibilidad que nos estamos dando de poder tener la ley de paridad, porque en esta pelea muchas veces guardamos respetuoso silencio, pero sabemos perfectamente bien que peleamos en desigualdad de condiciones. Gracias, señora diputada.